Buenos días. Gracias por darme ahora a lo que pueda decir. Espero no me ponerme nervioso porque es una experiencia particular mía, de mi familia. Me habría gustado tener al otro lado a José Mari cuando tuve que tratar de estos temas con el Ayuntamiento porque le he visto una sensibilidad hacia el sector y porque si se había tenido en cuenta lo que hoy en día mantiene el PTS agroforestal no habría tenido ningún problema como os voy a explicar. Me lo he escrito en un papel porque si no me podía extender horas y horas tratando mi problema y quiero seguirme un escueto en menos de 5 minutos sin intentar reclamarlo, ¿no? Tienes bien. Sí, sí, sí. Espero no ponerme nervioso porque ya digo que es un tema con bastante repercusión sentimental para mí y la familia. Bueno, pues os explico mi experiencia en el tema urbanístico con el Ayuntamiento de Vitoria. En el año 2010 nos cierran la granja de vacas de leche por el crecimiento urbanístico de Vitoria, sin posibilidad de un traslado real. Era una explotación familiar ubicada en un pueblo muy próximo de Vitoria, que es a de Chabonet. Este cierre fue en el año 2010. Bien, pues 19 años antes, en 1991, dos hermanos que entonces éramos jóvenes, nos planteábamos el futuro profesional, siguiendo con la granja familiar, una granja de vacas de leche. Teníamos pensado modernizarla, casi lo hicimos, alejándola de la ciudad para evitar problemas y molestias a los vecinos, cosa que no conseguimos. En 1991 empezamos un recorrido burocrático que voy a tratar de resumirlo y sintetizar. Ahora, nos entrevistamos en aquel año con el concejal de zona rural y urbanismo, que nos atendió muy amablemente y nos animó a presentar un proyecto para la creación de esa granja. Además, recuerdo que nos dijo que le gustaba ver a dos jóvenes que quisieran seguir en el campo y, bueno, pues con todo lo que eso conlleva. Presentamos ese proyecto y el ayuntamiento nos lo rechazó diciendo que no había suelo calificado para ese fin, construir una granja. Insistimos planteando posibles soluciones y todo fue en vano. Los responsables del urbanismo nos dijeron que era un problema del TG1, el plan de la organización urbana, o no tener en cuenta a la ganadería. En la elaboración del nuevo plan, el que es actualmente vigente, hicimos sugerencias, alegaciones, nos reunimos con los técnicos que estaban elaborando el nuevo plan. Y sin conseguir calificado el suelo para explotaciones agroganaleras, sobre todo en lo que se refiere a los pueblos al sur de Vitoria. Después de este recorrido burocrático intentando buscar un sitio donde perlavar la granja, en el 2010 nos absorbe el crecimiento de la ciudad y nos cierra la granja, sin una posibilidad real de reubicación. Era una granja familiar, familiar y profesional, digo lo de profesional porque con el buen hacer de las personas que estábamos y una mejora genética conseguimos tener animales, vacas, que ocuparan los tres primeros puestos a nivel nacional, en el ranking nacional de producción lechera. No era una granja, no era una cosa ni una afición de que tiene preso para trabajar, era una ganadería selecta. Se cierra una granja que durante generaciones había contribuido a abastecer de leche a los ciudadanos de Vitoria. Yo recuerdo desde mi más tierna infancia cómo la gente se acercaba con su pequeña cantintora a la explotación, a coger la leche, luego se fue creciendo desde las posibilidades que teníamos, que se producía para la venta directa y también para la venta a la industria. Pero recuerdo yo cómo la gente de la cercanía, de los barrios cercanos, acudía a la leche del día, a comprar la leche del día. Producto de cercanía que hoy tanto se intenta potenciar y eso ya lo teníamos, ya lo teníamos y lo perdimos. Bueno, al día de hoy, 30 años después de haber iniciado los trámites para el perrado de la granja, la regulación urbanística sigue sin catalogar suelo para este tipo de explotaciones. Y estoy aquí para concienciar de un problema, un problema real y para evitar que eso se vuelva a repetir con otros compañeros. Hay que proteger a las explotaciones familiares, que son las que nos producen alimentos de cercanía y de una forma sostenible, que regulan un poco el entorno, trabajan en el entorno. Bueno, pues sin más, gracias por haberme escuchado. He intentado ser, no emocionarme, decirlo lo mejor posible. Y si os ha llegado mi intención, pues muchas gracias.